Jesús en ti confío es la frase lapidaria con la que Fernando Dangón Castro y Mónica Lacutir, sus padres recordarán a Cristi Dangón Lacutir, una hermosa niña que luchó por varios años contra el cáncer y perdió la batalla en la tierra, pero ganó un espacio en el cielo al lado de Dios como un ángel más. Este recuerdo lo llevarán indeneble en su piel sus dos hermanos, sus tíos, su abuela Elisa Castro de Dangón, su familia y sus amigos de siempre. Todos ellos se quedaron con el recuerdo de una niña llena de risas, momentos felices, a pesar del dolor y una bella sonrisa, esa misma que se llevó para siempre. Su padre Fernando Dangón Castro, el mismo que se hizo médico para salvar de la muerte a muchas personas, le contó al mundo a través de Facebook que Cristi había partido a la eternidad. Con el dolor del padre que ve morir a su hija, escribió en la página de Facebook un millón de oraciones por Cristi Dangón Lacutir. Cristi descansó hoy en la paz del Señor a las 3 y 40 de la mañana en Boston. Seguidamente agregó que estamos eternamente agradecidos con todos ustedes, miembros de este ejército del amor, la fe y la esperanza y a quienes consideramos nuestra familia extendida por tanto amor y apoyo en los últimos 5 años. Sacando fuerzas de su corazón por la dolorosa partida de su hija, el compositor de canciones como Nació mi Poesía, escribió, Cristi ha sido un ángel de Dios en la tierra y como padres nos sentimos enormemente privilegiados de haberla consentido y verla crecer supremamente feliz en nuestro hogar. En 2016, el Papa Francisco puso su mano sobre la cabeza de Cristi Dangón Lacutir en un verdadero acto de fe y de amor del que su madre, Mónica Lacutir, fue testigo. Esta pareja de esposos colombianos, Elma Yerato y Ella Samaria, lucharon por más de 5 años junto a Cristi para hacer frente a una enfermedad que mata a miles de personas en el mundo cada año. Ellos procuraron siempre mostrar el lado feliz de la vida a pesar de los fuertes dolores y de la caída del pelo de Cristi. El cáncer es así, catastrófico, afecta por igual al paciente y a su familia más cercana. Ellos juntos, Fernando, Mónica y los dos hijos varones acompañaron a Cristi para que su dolor fuera más llevadero y su paso por esta tierra inolvidable. Cristi está hoy en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Aquí en la tierra, la recordarán como la bella niña de hermosos ojos y sonrisa enorme que dejó para la eternidad la más linda de las frases que una persona puede decir. Jesús, en ti confío.